¡Suscríbete al canal! Lo tienes en la descripción, nada más ¿Cuál es el mejor de la saga? ¿De Kingdom Rush? Objetivamente es El último, el Vengeance Objetivamente es el que más continuo tiene El que más pulido está, el que más bonito El que más todo Vengeance es el mejor Estoy grabando, tengo audio ¿Ese es el último nivel? Este es el final Pero queda un DLC ¿A que este es el último nivel ya? No me digas Finalmente hemos llegado a la fisura de cenizas Finalmente hemos llegado a la fisura de cenizas La sede del culto El estado de alteración en el páramo Indica que su influencia es aún más fuerte aquí Y el tiempo se está acabando Nuestra batalla legendaria está a punto de comenzar ¿Creen que pueden detener nuestra iluminación? Lady Risa Los aventureros Ya están por llegar Bien Podrán abrir sus ojos a la verdad Del que todo lo ve Otra cosa, mi profeta El portal ya casi está listo Pero aún estamos atrasados Promueve a algunos sacerdotes Abominaciones para acelerar las cosas Que cringe, ¿no? Su lealtad será recompensada Con la posibilidad de seguir sirviendo A nuestro señor del ojo Ahora vete Los aventureros están cada vez más cerca Sí, mi profeta Tengo que prepararme para nuestros nuevos adeptos El corazón de la corrupción Llegamos a la fisura de cenizas Donde la influencia del resplandor Se siente más fuerte que en ningún otro lugar Aquí los muertos despiertan Y los demonios locales enfurecen Se acaba el tiempo Tenemos que acabar con esta locura Ah Hostia, es una espiral, ¿no? Hasta aquí Vale Easter eggs Chicos, ¿hay Easter eggs aquí? Ni puta idea, ¿no? ¡Se ha muerto! Ah, no ¿Qué pasa? ¿Qué es ese río? Vale Píralo al ojo No, al ojo no Creo que no hay, ¿eh? Vale Por aquí, sin más Más Esto es una unidad, ¿no? Hostia, la puta es que voy con Moloch Y posiblemente aquí los enemigos puedan ser inmunes al fuego Si son inmunes al fuego, estoy fuera, ¿eh? Esperen Algo huele mal aquí ¡Oh, no! Donde está el demonio sentado puede aparecer Gandalf con un Balrog ¿En serio? Cuatro ¿Cuántos demonios es tú? Los esqueletos pochos se mueven en tres Vale, pues quédate aquí Ah, vale Puedes moverte Ah, igual sí que puedes moverte poco a poco ¿Cuántos demonios tiene? ¿Puedo moverme y atacar? Sí, ¿no? Sí ¿Se volverán a levantar? Creo que se vuelven a levantar, ¿eh? Todo me ha bloqueado ¡Qué pro! Hay que pegarles varias veces, tú No te creo ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo lo rompo? Esta unidad volverá a la vida ¿Y cómo cojones la mato? Esta es inmune al veneno, ¿no? Es inmune en los estados de sangrado y veneno Epic Tienes un turno entero para matarlos a... Hay que matarle a todos a la vez Pues se va a levantar, ¿no? Epic Uno de vida Se me va a levantar ¡Uy! ¡Ha muerto ya! Ah, la segunda vez que lo matas Muere definitivamente Vale, acaba... Sí, sí, sí Grande, coño Pero al menos no levantan con toda la vida Eso es bueno, tío ¿Cuánto pegas? Dos a cuatro Pues cárgate a este Pégale veneno No le envenena Pero pega más Ya está, ¿no? Bien Hay que matarle dos veces ¡Uf! Aquí supuestamente aparece el Gandalf, ¿no? Con Balrog Pero no siempre, ¿no? ¡Eh! Este es del Mario, ¿eh? Esto es del Mario World Este bichillo Pero no... No hace nada Le clico y no pasa nada Vale Siguiente fase, ¿no? ¡Eh! La barrera mágica Nuestro camino está bloqueado Por una enorme barrera mágica Sostenida por un pilar A cada lado Por lo que parece Debe haber sido creada Por un culto Destruir los pilares O romper el hechizo Venga Olock Márcatelo, bebé Dado que comenzamos a comprender La magia del culto Pudimos hacer un hechizo Que selló la energía Dentro de los pilares Lo que hizo que la barrera Desapareciera ¡700 de experiencia! Vale, pues Te subo a ti Enseguida, vamos Smoking Smoking Vale Aquí hay un colega, ¿eh? Ahí parece que se une alguien Porque tiene el simbolito De persona más Cultistas, tío Qué asco Acabemos con esto ¿Esto no es un easter egg? No, no Eh... Es inmune el veneno Lo sé, pero Pega mucho más ¿Cuál es el problema de ganarme El juego girando la ruleta De 100.000 puntos? Uno entre 20 Creo, Rick Uno entre 20 Que es bastante poco, tío Pero puedes intentarlo, ¿eh? Ah Rompido Quita 5 ¿Le matará de 5? Sí Vale, hay que acabar con los cultistas Tío Es que los cultistas pegan a la vida O sea, les suda la polla la armadura Eso es una putada Vale, perfecto Vale, perfecto Se han acercado Lo que quería yo Ese se va a levantar Esto es 3 a 5 Y esto es 4 Vale, 4 perfecto Es la vida que tienes Vale, cultista menos Vale, que tengo un problema, tío Tengo un problema ¿Puedo matar a este esqueleto? Ah, no puedo Bueno, puedo alejarme Y pegar al esqueleto Pero este entonces avanzará ¿Cuánto me va a pegar de él? Nah, voy a matar al cultista Le aturdo Vale Así no recibo daño Ya he sorteado el juego He sorteado uno Me quedan dos Vale, flechita aquí ¿Te mueres? No ¿Me puedo mover? ¿Y lo voy a atacar? Sí, ¿no? Vale Espero que no ataque a Olock Vale Me lo ataca ella Me lo atunea No pasa nada Te mueres tú ¡Bum! Bien Ha salido muy bien esto Una antorcha Realmente ilumina todo Pues aquí, ¿no? Un cálido pretón de manos Un viejo hechicero Se nos acerca con una sonrisa en el rostro Hola, aventureros ¿Van a derrotar al culto? Puedo ayudarlos alimentando su poder Por un precio, por supuesto Sí, ¿no, gente? Sí, ¿no? Un momento Voy a por una cosita Vuelvo en 30 segundos Decidme si sí o si no Confío en ti Sí, 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 sí Vale Bien, bien ¿Quién será bendecido? ¿Quién será bendecido? Olock ¿El arquero? Igual les sube Igual los promueve un nivel, ¿eh? El tocho El tocho es Olock Bueno, a Olock Ya lo ha subido de nivel Igual es un level up ¿Sabes? Y el level up de este Es de dos Dos de estos O igual es uno Igual le da daño En plan Uno de ataque ¿Sabes? El arquero Tras un doloroso Apretón de manos Comenzamos a sentir Que el poder crecía Dentro nuestro Mientras él comenzaba A transformarse Y revelar su verdadera Forma demoníaca De nada Dijo un instante Antes de desaparecer Y dejarnos la mano quemada Uno de ataque Le ha quitado Uno de vida máxima Pero le ha dado Uno de ataque Bueno, le puedo quitar eso, ¿no? Chúbeme la polla Uno de daño Bien Uno de ataque Está guay Está guay Uno de ataque Mira la roca Están los de Star Wars Coño, ¿es verdad? A ver, aquí Ganado V1, ¿no? ¿Pasa algo? No hay ningún desenlace aquí No hay ningún desenlace Podría haber un desenlace No, igual le gana a Anakin Nah, decepcionante Una segunda oportunidad Oímos gemidos de dolor Y divisamos un héroe herido Recostado contra una roca cercana Hablarle No te creo No te creo No te creo No te creo No puedo unirlo No puedo unirlo Me va a faltar una unidad A medida que nos acercamos A medida que nos acercamos Encontramos un electroc... Un electroc... Encima el electrocutador Tío, que me flipa Han subido... Bueno... Que putada Loco ¿Y qué hago ahora, tío? Sin el del equipo que me falta Ah, bueno, mira Aquí hay uno más Aquí hay uno más Pero voy a tener que pelear En uno... Dos... Tres enfrentamientos Antes de poder llegar Qué putada, tío El campista solitario Durante nuestro viaje Nos tomamos con un campista Cuidado ¡Vamos! Encontramos una anciana Que usaba su magia Para transformar una roca A un banco para sentarse Hola, mis tesoros Estaba a punto de tomar una siesta Pero me... Esta es la anciana La anciana no es gran cosa Hubiese preferido el electrocutador Ah, la anciana es buena La anciana no es gran cosa, ¿eh? O sea, no es mala, pero... Joder, la puta anciana La puta vieja, coño El electrocutador es Jesucristo, tío Tiene muchísimo daño Muchísimo rango Stunts La puta vieja es una mierda Pero supongo que es mejor que nada, ¿no? Me espero al bar A ver, puedo esperar al bar Bueno, claro La anciana se convocó con el arquero Es verdad Va, me la quedo Of course, my dear Of course, my dear Nah, ya me la quedo, tío Me va a hacer falta, seguro Cada combate es más difícil que el anterior Tengan cuidado con esos demonios peludos Que me han emboscado, ¿no? Vale, eh... ¿Tú qué eres? Eres inmune... Es inmune al fuego Lo sabía Había tropas... Tropas inmunes al fuego, tío Entonces, esto no le va a hacer nada, ¿no? Una bola... Una bola de fuego Entiendo que esto le hace cero de daño Bueno, puede ser inmune al quemar Entonces, ¿no? Son inmunes al quemar Entonces ¿Cuántos se desplazan? Tres movimientos Uno, dos El rango de la vieja La madre que la parió Vale, métele aquí Un enraizado a este Sí, sí Inmune al quemar, entonces Repic Vale, eh... Son inmunes al fuego Entonces son inmunes a esto, ¿no? Pero les aturto igualmente Bueno, puedo moverme para acá Y meterle una bola de fuego a este Puedes cambiar de héroe si llegas a la taberna No importa el nivel de... Ah, vale, vale, vale ¿Cuántos se desplazan? Tres Uno, dos, tres Me va a pegar Vale Mira, estoy descubrido nada Me estoy adorando Jax, cállate la boca, coño Eh... ¿Cuánto pegas con esto, vieja? Dos a tres Uno, dos, tres Muévete aquí Vale Algún día Podrías jugar Kukoro No sé cuál es el Kukoro Vale, ¿cuánto vas a quitar? Cinco a siete Bueno, pues te cargas este Te cargas este El diri ¡Qué rico! Muchas gracias Ya imagino ¡Qué rico! Eh... Muévete Para acá arriba ¡No! ¡No! Eso no me lo esperaba para nada Eso no me lo esperaba en absoluto Bastante feo Eso ha sido bastante feo No llega Se va a inmolar, ¿no? ¡No llega tampoco! La madre que me parió Se va a inmolar Ah, ¿no? Vale Los perros no son inmunos de fuego Puedes leerlo Vale Explosión está a uno de vida Vale Tuve que haber leído la habilidad Antes de... Qué putada, tío Eh, se ha curado la herida Se la ha curado Fantástico Vale El abismo de fuego Nuestro trayecto se ha interrumpido Por un abismo cuyo fondo está lleno de lava Por suerte, cerca de nuestro hay un tronco de árbol caído Grande y pesado Sáltalo o usa el tronco Bien Dimos unos pasos detrás Y corrimos a toda velocidad Para saltar a otro lado del abismo Donde aterrizamos silesos Vale Voy a maxiar a este Esto no lo uso nunca Así que Voy a darle Voy a darle esto Vale Gente Mira este bocadillo Bocadillo De revuelto Con bacon ¿Sabes? Te cagas, chaval Un segundo Vale La marea chillona Escuchamos un fuerte chillido Proveniente de una cueva cercana El sonido es cada vez más fuerte Nos quedamos estupefactos Al ver como innumerables ratas Hambrientas corregas y a nosotros Usa esto Abre más por la cantidad de roedores Arrojamos un poco de nuestra comida Lejos de donde nos encontrábamos Con el fin de que se detuvieran El tiempo subida Para permitirnos escapar Buen provecho Bien Es verdad ¿Esto qué coño es, loco? ¿Y los Jedi? Esto es un bicho No sé qué es esto Esto estaba antes De los Jedi No sé por qué ha cambiado Nos vamos, ¿no? Puedo subir a la vieja Pero Voy a esperar un nivel más Para subir a Olog Que está roto De muerta, te lo digo Gente Un segundo, perdón Apúntalo a tu lista Ah, muy bien Me cayó el tenedor Vale, perdón Los easter eggs van y vienen Así que simplemente salen Ah, vale Vale, puedo no moverme Puedo tirar esto aquí Pero no merece la pena, ¿verdad? Nada Hay que esperar a que avancen Sin más Eminencia de los visionarios Hay que esperar a que avancen Vamos a rir A ver Quiero probar esto Es la armadura Mis colegas Después de la historia Es el Will Moon Con cuando se cancelan las No Ni puta idea Con que se cancelan las animaciones Te lo juro One shot El arquero está roto Pega muchísimo ¿Tú cuánto quitas? Tú quitas cinco Tampoco quitas poco, ¿eh? One shot I will stop them I will show them Nah, la vieja hay que subirla a nivel A la vieja hay que subirla a nivel Para que haga más daño Quita muy poco Buena Como Como mueve los ojitos Me encanta Vale Mete un root a este, ¿vale? Que no se mueva Vale, bien Venga, a tu casa, crack Nada Se levanta The heat is on The heat is on Vale Si puedo no recibir daño en este combate Sería maravilloso Stunt Vale Y tú Flechazo, ¿no? Gracias, Odiseo Lindo Yo lo que hago Adelaide Para cancelar las animaciones Es hacer otra habilidad El movimiento Apenas entre el bot Me quise sacar dinero Perfecto, tío Lo hemos hecho perfecto Sin recibir daño Una poción Bien Nivel 2 Vale Tengo un dilema, tío A ver Subir a Olock Sería Dios, ¿eh? Él también Con el kebab mortal Uf Me vendría un kebab ahí Pero me encantaría Subir a la vieja, tío Voy a subir a la vieja Antes que a Olock Que la vieja sea un poquito Más competente, ¿sabes? Bueno Por aquí ¿Algún evento? No hay ningún evento, ¿verdad? Chicos Id fijándose en el mapa Por si hay un easter egg o algo ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido esa exclamación? Ah, un combat Una emboscada Joder Vale ¿Los demonios qué hacen? ¿Tienen ataques a distancia? ¿Vale? Esto roba armadura Pero eso no me interesa Mételo en ruta ese Uy, el golem Uy, el golem ¿Qué habilidades tenéis vosotros? A un HP Corres el objetivo más cercano Y explota Esto es un ataque cuerpo a cuerpo ¿Y tú qué tienes? Erupción potente Gananza tres proyectiles En un radio de dos hexágonos Vale Esto quita cinco a siete Por lo cual le meto one shot A esto, ¿no? Y me alejo un poquito Del golem Por si acaso Y tiene bastante vida Muchísima Le podemos meter un stun, ¿no? Vale Le meto una erupción Y luego si le meto un Una bola de fuego Supongo que la de daño, ¿no? Vale Vamos aquí Stun Vale Poquito a poco, ¿no? Y con la vieja Te lo cargas Epic Bien Perfecto Se han cambiado los pinchos, ¿no? Me puedo cargar a este No A este le va a enfrentar a él Me puedo cargar al golem No, al golem se lo va a cargar Olock Supongo, ¿no? Vale Quita cinco Inmune al fuego Pero supongo que no es inmune al stun, ¿no? Vale No le mataba con el fuego, tío Vale Bueno, podría haber hecho fuego y vieja Se ha quemado Estoy roto, tío Estoy bastante roto, ¿eh? Había una estatua de un ojo Esa puede cambiarla A Maywasowski de... ¿Qué? Ah, esto, ¿no? Sí Pero no pasa nada Me tiene un malvavisco ese Pero no hay ningún easter egg en el mapa, tío Mira, ¿esto no es Patricio? No, ¿no? Estoy mal de la cabeza yo Está muy guapo este juego, tío Me flipa Esqueletitos Bah, fácil Los esqueletos los guanchoteo Acabamos con ellos de una vez por todas Hércules en el camino ¿Estaba Hércules? ¿What? ¿Qué? ¿En serio? Me lo he perdido, eh Tiene armadura Por lo cual no le voy a tumbar Voy a tumbar a este Ah, si tiene un látigo Claro, si tiene un látigo Ahora Simon Belmond De Castlevania Vale, metenle un root a este Que no avance Cuatro, joder Pega bastante Gana un turno Esta es su habilidad de robar escudo A ver A ver, puedo meter esto aquí, ¿no? Pues supongo que le afectará A todas las unidades Bueno, pero no tiene ralentización Así que Pum Stung a todo el mundo Calmaditos Tú ¿Qué tienes? Flecha de veneno, ¿no? Al puto piso Los esqueletos son bastante fáciles, ¿eh? Pensé que me iban a dar más problemas Pero para nada, tío A ver Lanzo un hechizo que drena la armadura Si el hechizo Ah, épico Si el hechizo reduce la armadura a cero La armadura destruida pasa a manos de la hechicera ¿El rayito significa eso? ¿Cuántos robas? O sea, algo así Ah, y ganó un tú Ah Coño Bien visto, tío Buena sinergia Toma Vale, ya están todos en el puto piso, ¿no? Uff Está muy cerca Vale Bombaco de fuego por aquí El reloj significa jugar rápida Vale Y el reloj significa que si la juegas pierdes turno directamente, ¿no? Pega tres, hija Te he subido de nivel para que pegues más daño El reloj es acción de turno completa Exacto O sea, lo usas y se acaba tu turno Vale, haz esto Epic Los esqueletos son bastante fáciles, tío Ay, qué susto Sí Qué rico, estaba buenísimo ¿Me traes un poquito de agua, por favor? O sumo del... El refresco de la rafa El refresco de la rafa El refresco de la rafa Uh, tengo para promover Vale, ¿a quién promuevo, tío? A Oloc Tremenda mierda la vieja A ver El electrocutador era muchísimo mejor ¿Esto qué es? Catapulta Lanza una inmensa piedra que daña y aplica enraizado el objetivo E inflige daño secundario a todos los enemigos de un radio de un hexágono Hace retroceder los hexágonos a la hechicera Daño principal 4 y secundario 2 Es que no me motiva nada la puta vieja, tío Creo que prefiero subir a Moloch Bueno, a Oloc Siempre le digo Moloch Y es Oloc Gracias Para subir a Oloc, tío Oloc es Jesucristo Ah, mira, aquí está Simon Belmont Tremendo guiñito Alimenta a los asesinos de vampiros en el páramo Tremendo guiñito Sabéis que en los juegos antiguos de Castlevania Había comida en las rocas O sea, tú jugabas con él Y le pegabas algunos trozos de pared Y al romperlos había un pollo Y te curabas la vida Qué buen guiño, tío Qué buen guiño Maravilloso Vale, fijaos si hay algo más, ¿vale? Aquí no hay nada Aquí tampoco Buen guiñito el de Simon Belmont Let's go Vale, seguimos, ¿no? La vieja con última habilidad También puede invocar un golem Pero habría que subirla de nivel, ¿no? Una ráfaga de viento Trae una nociva nube de ceniza Hacia nosotros No será saludable Quedar trabajo en ella ¡Bien! Encontramos rápidamente Un refugio de piedra Y corrimos para maternos debajo Y protegernos hasta que la densa nube Se fuera Maravilloso El don de los visionarios Uh, esto me lo dirían En el episodio anterior, ¿no? Allá va a ser un hombre Vestido con una túnica Estaba de pie Sobre el altar de un culto Bienvenidos sean, peregrinos ¿Habéis venido a recibir El don de los visionarios? La tierra está repleta De nuestro resplandor sagrado Y la Alteza Observadora No abandona a aquellos Que aceptan el don de los visionarios Aceptarlo Don del rejuvenecimiento Antes me dieron el de la sabiduría Ella os ha otorgado vida Usen este talento Adecuadamente Quetando en la vida A vuestros enemigos Me ha curado entero A todo el equipo ¿Qué es eso? Maldecido Más uno de dado De maldición Antes me dieron el de la sabiduría Y fue mucho mejor, tío ¿Cómo es el juego? Juego es la polla, tío Vale, voy a ir aquí Combate Es un juego de rol RPG Y hasta que te cagas ¡Embujada! Vale, se mueven mucho, ¿no? Se movían tres hexágonos Vale, pues tú quédate a defender Entonces Es la hostia, Lolo Es la hostia, tío ¿Cuánto dura la transformación? Es una unidad invocada Y desaparecerá una vez que termine su duración O su invocador invoca una nueva unidad Espérate ¿Va a explotar? ¿Va a explotar en el siguiente turno? ¡Embujada! 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 Eh... ¿Va a tener raíces? Vale, ven aquí Stun Vale, pues como me metas Este Ah, vale Se puede volver a mover Nice Lo que no sé Cuando desaparece, explota La unidad explota al ser derrotada Lo cual daña y aplica fuego A todas las unidades enemigas adyacentes Ah, vale Ah, explota cuando le matan Por desaparecer no va a pasar nada, ¿no? Ahí está Pues dura bastante poco, ¿eh? Vale, está El móvil no se puede mover Grande la vieja Boom Voy fuerte, ¿eh? Creo que voy fuerte Esto es experiencia gratis Lo bueno de estas emboscadas Es que es experiencia gratuita, tío Daña enemigos solo Vale, pero pensaba que me dañaban A mí también, ¿sabes? Me asusté ¡Hostias! ¿Vo a tener cinco dados? El encuentro oscuro Divisamos una ruinosa taberna Al pie de una montaña Y decidimos acercarnos Una vez allí Tres rudos bandidos Se interponen en nuestro camino ¿Están buscando problemas, amiguitos? No se permiten iros aquí Ah, dados malditos Es verdad, coño ¿Y qué hacen esos dados? ¿Qué hacían esos dados? No puedo verlo ahora ¿Me anulaban el éxito de mi dado bueno? ¿O qué hacían los dados malditos? Pueden anular los buenos A ver, les puedo sobornar Y ya está Sabiendo que todos tienen un precio Tomamos un pequeño saco de lleno monedas Y lo lanzamos Con esto bastará En el momento que ponemos un pie dentro De la bulliciosa taberna Se hace silencio Y un par de caras hostiles Se vuelven hacia nosotros El mesero hace un gesto con la mano Y todo el mundo se vuelve a sus asuntos Podemos descansar Pide reclutas A ver Bárbaro Caballero oscuro Elfo silbano Puedo cambiar la vieja Es que la vieja no me gusta, tío O sea, no es mala Pero quita muy poco Y lo único que hace es un CC No tiene nada más Y robar armadura Que tampoco es gran cosa, pero Tampoco sé cuál es mejor de los tres El bárbaro No juego con ninguno de los tres Pero una pregunta ¿Me sustituirá a la vieja Por el mismo tío A level de la vieja? Porque la vieja está a level 2 Porque si me lo sustituye Está a level 1 Tremenda gracia, ¿no? Parece que necesitan un luchador Con mi experiencia Tienen suerte Estoy disponible Dijo el elfo Al tiempo que nos mostrará su lanza Sí, 2 y 2 6, 4, 2, 5 Se puede mover Luego de realizar una acción simple Esquiva Pero es muy Venga, ya está Ya lo he cambiado No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás ¿Que se ha hecho pulseadas? Puedo descansar Y ganar A ver Mira Bien Una motivación Tengo nivel 2 Puedo subir a O lo que está al tope ya Ella... No, voy a subir a él O al elfo silbano Se transporta a un hexágono Dentro del alcance Y hunde su lanza en el suelo Con lo que elimina Todos los efectos negativos De los aliados adyacentes Y influye el daño De todos los enemigos adyacentes A subir a él Rebote Dispare una flecha Que rebota hasta 3 veces Entre enemigos que no estén A más de un hexágono de distancia Aplica enraizado el primero Hostia 4 a 5 en todos Y eso... Me he equivocado Quiero utilizar el rebote Bueno, aplica sangrado el primero Rango 10 Vamos a probarlo Eh, no, daño Por cierto Ya, subo a este imbécil, gente Hablamos un cofre de ejército oscuro Almacenado dentro de una cueva Está cerrado y extremadamente pesado Me da juego, tío Uno a todos No me la tuve que haber jugado A ver, ¿hay algún easter egg? No hay ningún easter egg, ¿no? ¿Esto es aquí? No, seguimos De repente una figura misteriosa Con una túnica se proyecta Ante nosotros Sus esfuerzos por entorpecer El avance de los visionarios Terminan aquí Exclama el cultista Al tiempo que evoca Una bola de energía oscura Y la arroja hacia nosotros Antes de desaparecer Protege a mis compañeros O erige un escudo mágico O sea, ambas opciones Son lo mismo, ¿sabes? Grande, coño Me coloqué delante del equipo Y me puse en peligro Para proteger a los demás La energía se disipó Tan pronto como rozó mi cuerpo O fue una mera ilusión O no pude superar La fuerza de mi sacrificio Grande, coño Voy fuerte, ¿eh? Creo que voy bastante fuerte, tío Si pierdo Es por no saber Cómo es el último boss Nada más Eh, estos enemigos son nuevos Arranquemos el pellejo Mis bestias Hostia, pero ¿cuántos enemigos hay, coño? Vaya calentada de tropa, ¿no? ¿Cuánto quitas? 3 a 5 ¿Le puedes matar? Eres una mierda Eso es lo que eres Vale, ¿esto qué hace? ¿Este tío qué hace? Ataca cuerpo a cuerpo De largo alcance Ataca cuerpo a cuerpo De largo alcance Ah, un enemigo adyacente Y otro detrás El elfo transforma su lanza En un arco Y después una flecha mágica En un objetivo Ah, vale Sí, sí, aquí Tengo que ir tranquilo, sí ¿Y esto era? ¿Esto era? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Por qué? Vale Vale I'll deal with you I'll deal with you A ver, imagino que puedo meter aquí un bombazo 7, ¿sabes? Es que el Olog quita una barbaridad Eso es un escudo, ¿no? Mejores armaduras Ah, pero me da igual Si le meto con magia Ni armadura ni pollas Mira esto Ah, le pego a Olog Espérate Si me pongo aquí Puedo Puedo Pero claro Me avanzaría este, ¿no? Venga Ah, se tiene que mover primero No entiendo Vale Dos Y lo quema Joder ¿Qué alcance tiene? Tiene muchísimo alcance, tío Cinco Le puedo matar al Imp Vale Uno Qué asqueroso Son los dos Esos, ¿eh? Me encanta que el Info tenga armadura Me flipa eso A ver, puedo meter aquí una flecha de veneno a alguien, ¿no? ¿Tú qué ataques tienes? ¡Dios! Sobre sí mismo Alcance de dos Alcance de tres Alcance de tres Este tío es a distancia Bastante a distancia Debelo sangrado Tres a cuatro El sangrado ¿Qué hace el sangrado, tío? Donde se han sangrado un turno Nada, voy a meterle un Vale ¿Cerca de alguien? Ok, ok, ok Uf El fuego, tío Vale Se le fue la armadura Lo cual es maravilloso, ¿no? Lo podías haber matado, tío Paso por los pinchos Soy imbécil Entonces, ¿esto qué hace? Ah, le pega a este y al de atrás ¿Esto cuánto quita? Cinco Tuvo que le mata, ¿no? Vale, le mato Ah, stunéalo Murela en los combates Está cojonudo, sí ¡Uy! Uf, cinco de armadura No me di cuenta Que estaba uno de vida, tío Me están tocando los cojones ya, ¿eh? Me están tocando los cojones Muy fuertemente Cuatro y cuatro son ocho Mata tú a este El perro está stun Tú no puedes hacer nada Aquí Y esto No llega No llega Bueno A tu puta casa, coño Bien Bloqueado Este combate ha sido jodido, ¿eh? Este combate ha sido bastante duro Uf No tengo tienda de campaña, tío No tengo ni tienda de campaña ni comida No me puedo regenerar la vida Se pone tenso, ¿eh? Mira Los yadais otra vez Pero no pasa nada si lo spameo, ¿eh? Qué pena Cuentos de la cripta Nos atravesamos a entrar No, nos atrevemos a entrar en un mausoleo antiguo Y descubrimos un libro de aspecto extraño Que descansa sobre un pedestal de piedra Y radio una energía tan poderosa Que nos sentimos tentados a leerlo Venga Comenzamos a visitar los escritos en voz alta en unísono Y sentimos una extraña energía que nos recorre el cuerpo ¿No? Fascinados como estábamos Nos dimos cuenta de que una multitud de enemigos no muertos Nos estaban rodeando hasta que fue demasiado tarde Bueno Ah, bueno, están de frente, perfecto Los reviento Bueno Si me vienen de frente les hago polvo Watch and learn Watch and learn Quita muchísimo el arquero, tío ¿No llegas con tu flecha? Hostia, igual me Igual me he posicionado mal Igual lo he expuesto mucho Al silba Hostia, igual me lo matan, eh Vale, uno de vida He avanzado demasiado, tío No tuve que haber avanzado tanto Mmm Te recomiendo que me hayas curado Hombre, a ver si me llega el di... A ver si llego a la tienda Y me puedo curar Eso es lo primero A ver si llego a la tienda y me puedo curar No se levanta ninguno, ¿no? No se levanta ninguno, ¿no? Vale Supongo que puedo irme para atrás Flechita aquí No Poquito a poco, ¿no? Vale, armadura por si acaso Hay que atravesar, pero están todos caídos Si no hubiesen tan caídos Aquí si puedo meter un... Mmm... Aquí me ha stuneo a mí Vale, puedo matar Puedo matar a cualquiera, realmente De hecho, debería matar a este Contigo tumbar a este A ver, con el silbano puedo pegar el que los... ¿Cuánto quitas? 6 a 8 Vale Vale No Me he equivocado Pensaba que era este, tío El que estaba moviendo Qué cagada, loco Vale, está bien No pasa nada Esto por aquí A ver si llego con vida, tío Este boss es como dos bosses Bueno, a ver, ya veremos El anterior también era dos bosses Mmm... Hay que upgrade a este tío Para que se cure entero Se transporta a un ex, vale Si le promuevo se cura entero, ¿sabes? Me había gustado promover al... A ella Pero estaba un hit de vida, tío Creo que lo suyo era eso, tío Alto ahí ¿Cómo llegaron hasta aquí? Joder, venga Más bichos Dos abominaciones Cuatro... Tres cultistas Joder Vale Armaduras para los colegas Vamos a meter aquí un fuego, ¿no? Y estuñar a estos dos tontos O voy a meter incluso esto Realmente Quita ocho No ¿Dónde lo puedo utilizar, tío? Creo que no merece la pena, ¿no? ¿Cuál se va a mover? Se va a mover ese A ver, puedo meter fuego aquí Pero creo que prefiero matar a un cultista ¿Esto qué es? Me detransporto un hexágono dentro del alcance Y hunde su lanza en el suelo Ah, elimino los efectos negativos de los aliados Inflijo daño a... Vale Inflijo tres ¿Y cuánto ya tenéis? Cuatro Joder Qué poco, ¿eh? Había estado bien Grande Pampano por ese Prime Copetón, muchas gracias, tío Grande Pampano, tío Bienvenido Muchas gracias, ¿eh? Sos un grosso Esto valdrá la pena Creo que sí Creo que sí que ha valido la pena eso Me lo acaban de complicar muchísimo, ¿eh? Me lo acaban de complicar muchísimo Joder Esto tiene mala pinta, ¿eh? Dime un target Esto tiene bastante mala pinta, tío Intentaré ganar... Mierda Joder Con el puto mago Tenía que haberlo matado con él No quita estrés Se queda con vida, tío Vale Me va a matar a ella Si no, mato a este Me la mata, ¿eh? Pero claro Si adelanto a esta Me pega la abominación Y me lo mata a él Que va Estoy condenado O se muere uno O se muere el otro Uh, ese desplazamiento Nah El rango, tío Que putada, tío Eh, la guanchoteo Tenía que haberla matado antes, tío El lobo, sí Oh, el lobo Claro El lobo era una buena opción El lobo era buena opción, chicos El lobo era una buena opción Para ganar Distracción Pues nada Ahora tienen dos heridas Hombre, se las puedo quitar en la tienda Espero 1500 de experiencia Vale, pues te promuevo Carga hacia adelante Vale Logra que todos los miembros De tu equipo Estén en un nivel máximo Durante una aventura Ah, pues ni tan mal Esta versión es de PC, sí Por favor, que no haya combates Por favor, que no haya combates Que sea un combate fácil Vale Es un combate fácil No hagan nada Que atraya, anda Sigue en Steam Legends of Kingdom Rush Da la armadura Da la armadura, loco Nada más, Beric Dame el prank y ya está El golem arroja cosas Ah, que no puede disparar ahí ¿Me puedo mover y atacar? Sí Vale Buen bloqueo Buen bloqueo La caballereza Quita muy poquito 350 Ya la experiencia no me hace falta Vale Pociones Esto cura 3 Mierda Tengo muy poco oro, tío Quitar la herida Da un poco igual, ¿no? ¿Qué pasa, Francisco? ¿Cómo estás, lindo? ¿Qué pasa, Francisco? ¿Cómo estás, lindo? Vale Vale Pues no lo he podido hacer mejor, yo creo Nada, vale 150 Solo puedo tener una, tío Así lo reparto mejor, yo creo Bueno, puede haber hecho 150 aquí Nada, está bien Esto en la lava es un enemigo del Del Super Mario World Mira, está volando el dragón ahora Pero no ha parecido ni Gandalf ni el Balrog Y creo que no hay más referencias, ¿no? No hay más referencias, creo El Patricio que estaba aquí ya no está Bueno, pues nada, gente Se viene el final La mirada final Por fin ha llegado el momento de afrontar nuestro destino Nos encontramos ante el portal del infame El que todo lo ve Listo para poner fin a su invasión de una vez por todas Llevo dos heridas Y un personaje está herido también O sea, con poca vida, creo O con herido Tocado Pero bueno, creo que me lo puedo pasar Si entiendo el combate y no es muy difícil Igual me lo puedo pasar Lo logramos Acabemos con esto Nada se interpone en nuestro camino Qué ingenuos son No harán daño al que todo lo ve No mientras yo esté vigilando ¿Te importaría ser la vista gorda? Última oportunidad O aceptan su gracia ocular dentro de ustedes O los romperé mil pedazos ¿Tú y qué ejército? Claramente no entienden Yo soy mi propio ejército Calma 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 de un momento Cuando está impactada Iris se retira a un plano seguro Hasta que está lista para atacar de nuevo Si se retira a su unidad Se termina la batalla Invoca cuatro copias a sí misma Que desaparecen cuando ellas O la verdadera iris Se reciben algún impacto Vale Espera un momento Eh... ¿Quién es la verdadera iris? ¿Esto qué es? Causa una explosión Que aplica fuego Y afecta a todas las unidades Además de incendiar el suelo Vale Hay que alejarse Entiendo, ¿no? ¿Esta será la original? Tienes que darle la verdadera ¿Y cuál es la verdadera? ¿Hay alguna forma de averiguarlo? Porque podría moverme Y utilizar esto Y con esto le pego a varias a la vez No era ninguna de esas ¿Qué hija de puta? No sé Es esta Toma Le he quitado un montón Le he quitado muchísimo ¿Puedo atacar el ojo? No ¿Puedo romper esto? O sea, debería romper A estos tíos No, gasto el turno en esto ¿No? Ya está Vale Explotan y dejando esta mierda ahí Vale No era ninguna No puedo correr, ¿no? Tampoco era esta Vale Vale Puede ser esta de aquí Vale No se preocupe, Su Alteza Tengo preparada una sorpresa para ellos Pues yo también No me he dejado mover a este Vale Ahora sí me deja Mierda Hostia Que putada Que putada No puedo moverle Tengo que dejarle aquí Me voy a comer todo este fuego Tengo un dilema Tengo un dilema muy importante Y es que Si me quedo aquí Me como el fuego de todos estos Creo que muero Pero si me quedo aquí Me como este ataque Prefiero comerme el ataque Prefiero comerme el ataque Solo me comeré esto Que no sé qué es Ahora podría romper esto Claro, podría haber roto esto también Se lo come este Se lo comen ellos dos, ¿no? No ha sido para tanto, creo Ah, cuando recibe daño Se pira, la zorra Desde hace muchos meses Mira tus vídeos Y son grandes referencias Para encontrarnos a una joya Muchas gracias Gracias, capitales Lindo Consiguiere suscribirte Va a caer ahí, ¿no? Vale Sacó el perrete Si, si Me imagino que los tentáculos Estos pegan muy durísimo Vale Tengo que mover a Moloca aquí ¿Qué tal? Hostias ¿Qué pasa, Sara? ¿Cómo estás? Vengo a saludar e irme No quiero poliarme nada de los juegos Ahora mismo voy a empezarme A ver la serie en YouTube Grande Sara, dame el prime, coño Cerdo No puedo hacer nada, tío Eh... Voy a matar esto, tío Y supongo que le moveré aquí ¿No? Hostia ¿Dónde pega esto? ¿Aquí? ¿En línea recta? ¿O le pega a él? No tengo ni puta idea Voy a ponerle aquí Aquí Eh... Creo que no le voy a pegar con ella Sino con el arquero El arquero pega mucho más O con él O con Moloca Vale, rompo a F Eso es un buen disparo, eh Ah, le pega a Moloca ¿Qué voz es este? Este es el último ya ¿Aquí entro dentro del área de la pipa? Sí, ¿no? Grande de Martiren Muchísimas gracias Gracias por ese prime, lindo Vale, voy a pegarle con Moloca Déjame moverme No me he dejado moverme Me como la hostia, ¿no? Toma dos llavos Ah, bueno, tres No es para tanto Le quedan cinco de vida Cinco de vida se los puede bajar el arquero fácilmente, ¿no? ¿Estos enemigos? Vale Perfecto Esto quita siete Y esto quita seis a ocho Vale Le fallé No Aún queda grandeza en ti Joder ¿Qué viene más? Esto termina Ahora Su puta madre Vale, me puedo mover, ¿no? Perrete Escucha, el perrete que mate a la bomba esta Vale, para que no explote Si no es un coñazo tener eso ahí en medio Vale, y Moloca Aquí Ey, puedo invocar un colega O sea, rompe esto La música es la huella No me pega nada, ¿no? ¿Qué es eso? Es la polla, este boss No sé cuánta vida tiene, no lo puedo ver ¿Qué hacen los ojos estos? Dar por culo, ¿no? Atacan diagonalmente hacia abajo Disparo un haz potente que daña todas las unidades que se encuentren hasta cinco hexágonos en la dirección a la que apunta Y qué sé yo ¿Qué dirección apunta, tío? A ver, los puedo matar también, ¿no? Pégale con Moloch todo el rato al boss Es que no sé qué dirección va a atacar, ¿sabes? No sé si estoy a salvo aquí No tengo ni idea No sé si estoy a salvo, tío Apuntan a donde miran Ah, o sea Va a disparar para acá Este para acá Y este para acá O sea, va a cubrir toda esta línea Pues se lo va a comer Moloch Moloch no puede pasar por ahí Es que hay fuego, tío Si atravieso el fuego Vale, armadura para Moloch Me va a comer ese tentáculo, ¿verdad? 20 de vida tiene ¿Merece la pena el veneno? Bueno, es inmune al todo eso, ¿no? No sé si pegarle con ello o con Moloch No puedo tarjetear los ojos Eso es una putada, tío Ah, sí puedo Los ojos son tarjeteables Igual me compensa matar este ojo Para que no le pegue a Moloch, ¿sabes? Ah, no Vale, pues con Moloch sí le pego al boss Es que Moloch es el que más pega, tío Pues una puta no puede pegarle al ojo Le va a pegar el fuego a estos cinco Están mal puestos estos aquí Bueno, tres No es mucho A ver el disparo Ah, coño Es al azar Es al azar Aquí le da el ataque este Si le da Es que claro, como lo vi marcado hasta aquí Le va a dar, ¿no? Bueno, pues se lo ha tanqueado como un campeón Se lo ha tanqueado como un machote ¿Cómo que no es al azar? No entiendo entonces cómo funciona Diagonal hacia abajo No es recto Pero no lo pone por ningún lado Disparo un haz potente Que daña todas las unidades Que se encuentren hasta cinco hexágonos En la dirección a la que apunta Entonces Ah, hacia abajo Vale, 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 vale O sea, este es Uno, dos, tres, cuatro, cinco No le da, ¿no? Y este es igual hacia abajo y hacia abajo Vale El arquero se lo acaba de marcar Que flipas, ¿no? ¿Por qué el arquero es inmune al fuego, tío? Aquí no me da nada, ¿no? Para allá, para allá y para allá Vale Creo que estoy bien Estoy bien posicionado aquí Realmente Oh, el fuego Le acaba de afectar el fuego Pues le meto un Pues impoco un perrete, ¿no? Nah No, arquero Se muere Ah, tío Me lo podía haber hecho perfect, ¿eh? Vale Ahí estoy bien, creo Se lo tanquea como una machota Qué pena Qué pena el tío Que se muriera Que tuviera uno de vida el arquero Porque casi me lo hago perfect El combate Esta es muerta Le cansa y de vida Está muerta Qué pena el arquero, tío Tal como lo predije Ah, ha vuelto a la vida Ustedes creen que han ganado Pero antes de perder Me los llevaré conmigo Va a aparecer el viejo Ahí está Tenemos que sacarlos de aquí Ahora vienen águilas ¿Sabes? Como el señor de los anillos Habría estado guapo Que viniesen águilas Full guiñito El señor de los anillos Mi señor Le he fallado No merezco su piedad Más tarde Ese mismo día Oye, Olock Es la polla, tío Ojo Habilidad nueva, tú ¿El arquero está al máximo nivel? A la puta vieja Que es una mierda Derrota a Iris Y destierra El que todo lo ve Completa una amenaza Extradimensional En dificultad normal Y ya está ¡Ah! ¡Qué corto, cabrón! ¡Qué corto se me ha hecho! ¡Eh! En el extremo sur De las tierras elfas Insisto Debe haber otra manera Esto debe llevarse a cabo Ese es Bethna, ¿eh? Ya no podemos darnos El lujo de pensar En otra opción Convoca a los generales A todos Hace por acá una aventura nueva ¡Ah! ¡No! ¡Que hay más! La luna salvaje ¡Ah! ¡Que hay más! ¡Me habéis engañado! ¡Me habéis dicho que era el final! Logros Aquí hemos desbloqueado aquí A nadie, ¿no? ¡Alba salvaje! ¡Gente! ¡Que hay más! ¡Más! ¿Qué pasa? Que me siga saliendo aquí Como que... ¡Ah, mira! ¿Y estos hechizos? ¿Cuándo los consigo? Evoca una figura de magma Debajo del objetivo Lo cual se esparce Si los enemigos adyacentes Estás dos veces ¡Roto, ¿no? Vale, pero gente Vamos a cerrar este episodio ¿Qué pasa? Que ahí no Vamos a cerrar este episodio Espero que os haya gustado Ha estado impresionante Si estás en YouTube Dejad un like Recuerda venirte a Twitch Que lo tienes en la descripción Mi canal secundario también De series completas Y... Nada Comenta cualquier cosa Y... Sobre todo dejad un like Coño, que es gratis No cuesta absolutamente nada Chicos, los de Twitch No vayáis Ahora vengo, ¿vale? Chao ¿Qué pasa?